Hola, buenas. No sé si se me escucha. Buenas. Bueno, soy Joaquín Fernández, vengo en representación de Build38, soy responsable del equipo de desarrollo y básicamente Build38 ofrece un servicio de in-app protection y, bueno, básicamente estamos acá porque día a día solemos hablar con este tipo de rol con el CISO, pero creemos que no tiene dentro de las organizaciones la representación que se merece de alguna manera. Bueno, la verdad es que estoy muy contento de poder estar acá en esta ronda de mesa y, bueno, me gustaría empezar. Todo el mundo creo que los conoce ya. La primera pregunta era hablar sobre vosotros. Me gustaría que, bueno, además de que ya vosotros el día a día ya soleís trabajar, también estáis envueltos en nuevas investigaciones y otros tipos de proyectos y me gustaría que nos contarais un poco en qué estáis involucrados ahora mismo, ¿no? En qué tipo de proyectos. No sé. Chema, vos puedes empezar. Bueno, buenos días a todos. Bueno, yo estoy ahora, como sabéis, soy el Chief Data Officer de Telefónica. Llevo la parte de ciberseguridad, pero para negocio B2B y B2C, no llevo la parte de seguridad interna de la compañía. Y llevo todos los temas de Big Data, inteligencia artificial dentro de Telefónica. En el caso de Big Data sí que lo llevo interno también y hacia afuera. Y la parte de inteligencia artificial, pues también. Y en la unidad 11Path, donde está Carmen y están trabajando en temas de seguridad, ya en concreto en la parte de IoT, y luego nos podrá contar más lo que está haciendo, pues yo estoy más cercano a la parte de investigación pura y dura. El laboratorio de innovación que lleva a Sergio de los Santos en Málaga y mi equipete, mi equipo cercano que lo lleva Pablo González de Ideas Locas, donde estamos trabajando. Entonces, ahí estamos investigando y haciendo cosas que tienen que ver con ciberseguridad. Muchos ya las habéis visto, pues las hemos contado en eventos, ¿no? Estamos mirando inteligencia artificial para la suplantación de personas en videoconferencia, para poder crear un Chema Alonso falso en videoconferencia y ver cuál es el impacto que puede tener un ataque a una multinacional. Y les estaba contando ahora el último proyecto en el que estoy enredado, que es que lo vamos a publicar, llevamos un año haciéndolo, lo voy a publicar en Open Expo la semana que viene y que se trata de autenticar a las personas por cómo resuelven un cubo de Rubik. Así que fíjate qué cosas más raras estoy haciendo. Pues esperamos, esperamos verlo. Carmen. Muy bien. Bueno, pues buenos días. Un placer estar aquí. Mi nombre es Carmen Torrano. Creo que ya me conocéis. Y como comentaba Chema, estoy trabajando en una nueva iniciativa que se ha creado en Telefónica, que es el área de ciberseguridad en IoT. Es un área bastante especial porque, aunque está muy ligada a Eleven Paths, hemos tenido un poco esta innovación y lo hemos también unido con el vertical de IoT de Telefónica, con el objetivo de mezclar las fortalezas que tenemos en ambos campos en Telefónica. Luego, en las labores que desarrollo allí, estamos creando productos y servicios específicos para seguridad IoT, para ver cómo podemos proteger el ecosistema IoT, cómo enfrentarnos a todos los retos que nos ofrece y ver de qué manera podemos autenticar los dispositivos, estar seguros de que cada dispositivo es el que tiene que ser. También estamos tratando de dar visibilidad. Qué es lo que están haciendo los dispositivos, estar seguros de que no están infectados, de que no se están comportando de un modo malicioso o se tratan de conectar a un servidor y descargar algún tipo de malware. Y luego, bueno, pues estamos también trabajando en todo lo que tiene que ver con servicios profesionales y cómo podemos dar un poco una seguridad end-to-end en este ecosistema. Y, bueno, básicamente es un resumen de en qué estoy envuelta y, por supuesto, pues muy ligada a todos los temas de ciberseguridad que se desarrollan en Eleven Pads. Súper interesante, súper interesante. Muy bien, buenos días. Yo, mi nombre es Eduardo Sánchez. Soy uno de los fundadores de la comunidad Acambir. ¿En qué proyecto ando, como comentaba Joaquín? Bueno, pues todo lo que vaya relacionado con aportar conocimiento a la comunidad. Mi día a día es dar clase a chavales, como digo siempre, entre 14 y 50 años, porque tengo alumnos de todo tipo, tanto en la universidad como en el centro en el que trabajo. Soy también responsable de una empresa de seguridad que se llama On Branding. Y, bueno, como decía antes, el tema de los eventos de Acambir, todo lo que sea formar y concienciar a los chicos que les pueda dar más herramientas para encontrar el día de mañana trabajo, pues en ello estoy. Ahora estoy muy volcado con los chavales, sobre todo con las capacitaciones técnicas a nivel de Capture the Flag, formando a muchos chicos para que, bueno, sea una herramienta, no un paso para que tengan visibilidad en el mundo laboral, no solo por el tema del currículum, sino también por las capacidades técnicas que tienen. Y eso es, como dice Carmen, un resumen de lo que ando haciendo ahora. Buenos días. Mi nombre es Raúl Siles y, bueno, como fundador un poco de DinoSec y ahora de CryptoCert, dentro de los servicios que hacemos profesionales ofensivos o de la parte de investigación, pues nos centramos en algunas cosas un poco más tradicionales, ¿no?, de las que comentaba Chema. Entonces, nos gusta analizar la tecnología, la que tenemos y la que viene y en los últimos par de años, ¿no?, pues nos hemos centrado bastante, lo habréis visto por publicaciones que hemos hecho y seguiremos haciendo, ¿no?, y eventos en conferencias en el protocolo DNS, DNSSEC y derivados que vais a tener que poneros las pilas, pues ya, ¿vale?, a partir de este año, aunque parece muy tradicional, pero viene un cambio grande, en protocolos inalámbricos como es WPA3, que lo tenemos ya disponible y, digamos, invadiendo, sustituyendo las versiones previas, igual en los años que vienen, y muchas de estas tecnologías tienen ahí un componente de criptografía muy grande, con lo cual, pues también hemos lanzado ahora iniciativas en ese ámbito donde hemos visto carencias y hace falta que tengamos más gente conociendo, al menos, cómo jugar un poco con la criptografía y encajar todas esas piezas. Genial, genial, chicos. Me gustaría ahora, bueno, hablar un poco de ciberataques, ¿no? Bueno, cada día son más ciberataques. Me gustaría hablar de este tema. Cada día son más sofisticados con nuevas técnicas y me gustaría saber qué podemos esperarnos en esta segunda mitad de año. ¿Qué creéis que nos podemos llegar a encontrar? ¿Tipos de ataques? ¿Tecnologías? ¿Puedes empezar vos tranquilamente? No, como tú quieras. Sí, 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 por favor. Bueno, yo supongo que lo que vamos a ver es lo que hemos estado viendo siempre. Vamos a tener todo de todo, o sea, todo tipo de ataques que hemos sufrido hasta el momento y que están dando algún tipo de beneficio van a seguir estando, desde ataques de ransomware, speed phishing, ataques dirigidos, etcétera. Y, por supuesto, se irán incorporando nuevas técnicas, ¿no? Hace tres años creo que nosotros presentamos en un evento el tema de los ataques de speed phishing para robar tokens o out que se iban a poner de moda y nosotros los estamos viendo en Telefónica constantemente. Y yo creo que lo que va a venir van a ser el uso masivo de técnicas de inteligencia artificial. ¿Será en esta segunda mitad del año? Pues no lo sé. A lo mejor es el año que viene, ¿no? El acertar con el tiempo y jugar a ser un pitonizo siempre es complicado, pero que llegarán, llegarán, ¿no? Y por eso nosotros estamos poniendo mucho cuidado. Pero seguro que todo lo que hemos visto en la primera mitad lo vamos a ver en la segunda mitad y probablemente ha acelerado. Ahora mismo hemos tenido las nuevas vulnerabilidades que han sido descubiertas en Microsoft con el RDP, etcétera, y probablemente ya empiezan a haber botnets y probablemente veamos empresas que se van a ver afectadas en sus redes internas con evoluciones de este tipo de ataques, ¿no? Pero puede aparecer cualquier nuevo bug o cualquier nueva vulnerabilidad que empiece a generar otras técnicas de atacar a las empresas y que nos pille por sorpresa, ¿no? Bueno, estando de acuerdo con lo que dice Chema, por supuesto, ¿no? De que los clásicos siguen funcionando, desafortunadamente. Creo que aún tenemos que seguir haciendo ahí más concienciación sobre ataques que se conocen desde hace mucho tiempo. Pero sí que creo que uno de los ataques que se está viendo mucho actualmente es el tema del criptomining, ¿no? Con todo el auge que hay ahora del blockchain, del bitcoin, pues es un ataque que estamos viendo muchísimo. Y luego también por algunos estudios que estamos haciendo de ciberataques, hemos estado viendo que el tema de Mirai, de las botnets, específicamente Mirai, como además yo, como os he comentado, estoy bastante centrada en el tema de IoT, veo que es uno de los que más se está utilizando. No solamente la versión inicial, sino muchas versiones y mutaciones y modificaciones que se han estado haciendo sobre la botnet. Entonces, son los que destacaría, lo que no quiere decir que no haya otros, pero creo que van a ser bastante populares. Bueno, comentaba Chema el tema de la vulnerabilidad en RDP y yo creo que es el escenario típico que la mayoría de las empresas, bueno, tienen como vector de ataque a la hora del ataque de ransom. Ahora nos encontramos con mucho RAS, con mucho ransom as a service, que se está utilizando bastante. También, junto con el tema de, bueno, los diferentes vectores de ataque, el mailing sigue funcionando. Con el tema del ransom, las criptomonedas, yo creo que vamos a seguir teniendo los mismos ataques, como decían, van a aparecer nuevos, pero siguen funcionando. O sea, el campo es muy amplio y los ataques de toda la vida siguen funcionando. Prueba de ello es que cada vez hay más variantes de ransom que siguen. Fijaros, hoy mismo leía, bueno, hace unos días, el tema de GunCraft, el ransom que sus desarrolladores han dejado de funcionar con él porque dicen que ya tienen suficiente dinero para seguir infectando a otra gente. Así que yo creo que van a seguir los mismos y un poquito de los nuevos. Se va ampliando, vamos, el campo. Yo creo que es importante que reflexionemos que no aprendemos de la historia o parece que no aprendemos y entonces repetimos los mismos errores. Y básicamente eso es lo que aprovechan los atacantes. Las puertas que dejemos abiertas las van a aprovechar. Creo que era ayer cuando aparecían un par de vulnerabilidades. Una en los servidores de correo Exim con ejecución de código remoto y seguimos repitiendo esto después de dos décadas. Y ayer la gente de Google liberaba también un premio en forma de certificado que puede hacer una denegación de servicio en cualquier Windows. Y como Microsoft no lo ha parcheado hasta julio, pues vais a estar entretenidos en junio, por lo que parece. Y dentro de esas tendencias, sí que me gusta también, de nuevo, siempre enfatizar el protejamos las infraestructuras que tenemos. Entonces, usamos DNS, pero el DNS sigue siendo un servicio inseguro y donde tenemos ahí carencias. Pero no nos preocupamos, damos por hecho que tiene que ser como es. Entonces, ha habido este año recientemente varios ataques donde el objetivo se centra en tomar control de la parte de registro y administración del DNS y una vez que tienes control de eso estás muerto, básicamente, porque puedes cambiar cualquier registro o ahora con las capacidades de generación automática de certificados tipo Let's Encrypt, Comodo y otras CEAs, pues generar certificados que son válidos para los servicios que están por encima, como HTTPS, con lo cual, básicamente, no te vas a enterar de qué está pasando. Con lo cual, está muy bien toda la parte innovadora, pero centrémonos primero en defender la infraestructura básica. Otro de los temas, bueno, ya lleva varios años, pero es el tema de IoT, como sobre todo comentaba Carmen, bueno, genera muchas nuevas oportunidades de negocio para muchas empresas, pero también son nuevas puertas y ventanas para ciberataques. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a este reto? Quizás vos podés, Carmen, que comentabas que estabas más centrada compartir. Pues, mira, te voy a contar mi visión con IoT. Nosotros empezamos a trabajar en Eleven Paths con IoT hace tres años y pico, me parece. Nosotros teníamos una visión, yo recuerdo que hace seis años, yo empezaba a decir que el pentesting tal y como lo estábamos haciendo no valía una mierda, que nos estábamos dedicando a cazar gacelas heridas y que buscábamos una vulnerabilidad, te hacíamos el informe y quedábamos guay porque te traía la cabeza del administrador o del dominio en una bandeja, me pagabas, me iba y el año que viene te buscaba otra gacela herida, te traía otra cabeza y ya está, ¿no? Y que teníamos que cambiar de hacer un pentesting manual a un pentesting persistente. Empezamos, al principio a la gente le parecía eso una locura cuando yo decía lo de hay que hacer pentesting 365 días al año, 24 por 7, para quitar el low hanging fruit, o sea, los bugs que te vamos a sacar en un pentesting, o sea, no tiene sentido que tú me estés contratando para hacerte un pentesting y te diga que tienes un SQL injection o que tienes un cross-site scripting o que tienes, no lo sé, contraseñas por defecto, o sea, no tiene sentido que te saque ese tipo de cosas. Y empezamos, hicimos una plataforma que se llamaba FAS, que venía de FOCAS a Service by Telefónica y nos dimos cuenta que estaba pasando con el IoT pues algo que ha sucedido con el IT, que es el Shadow IoT, que se nos estaba colando dentro de las empresas pues por proyectores de vídeo, los ascensores, los controles de temperatura, etcétera, ¿no? Había un montón de dispositivos, las impresoras, no sé cuántas veces hemos visto impresoras como punto de entrada para un ataque a una compañía. Muchos dispositivos que se cuelan dentro de la empresa sin que el equipo de IT lo tuviera controlado. Si no lo tiene el equipo de IT, por supuesto no lo tiene el equipo de seguridad. Y entonces empezamos a hablar de que en IoT estábamos cometiendo los mismos errores que en IT. En IT pensábamos que primero que las cosas funcionaran y luego ya le pondríamos una capa de seguridad, crash o error. Segundo, pensamos que íbamos a ser capaces de crear las cosas seguras por diseño, crash o error y después pasamos a hacer auditorías cada cierto tiempo para arreglarlo, ¿no? Que tampoco nos ha servido, la realidad es que no ha funcionado. Entonces yo decía hace cuatro años que si no hacíamos pentesting persistente al Shadow IoT que había dentro de las compañías íbamos a tener exactamente el mismo problema. Y yo le conté esta milonga a un periodista alemán en el Mobile World Congress de hace cuatro años y el tío se quedó ahí y debí convencerle como cero porque no publicó el artículo. Y después de eso, pues al mes y medio, a los dos y medio, vino la primera botnet de Mirai que tumbó Facebook, Whatsapp, Twitter, no sé qué, y sacó un artículo a ocho páginas ahí en el periódico que había pasado de ignorarme a que me había convertido en el profeta Jeremías, ¿no? De repente, ya lo dijo el del gorro, que esto iba a pasar algún día, tal, ¿no? Con las cámaras. Al final no es magia, es la misma tecnología, la misma gestión que hemos tenido en el mundo IT pero aplicado al mundo IoT, aprendiendo de los errores de IT y teniendo presente de que todavía es más complejo porque a veces las medidas paliativas para proteger un dispositivo IoT son mucho más caras que coger y tirarlo a la basura y comprarte otro porque nos estamos encontrando que a veces son dispositivos muy económicos sin mantenimiento a largo plazo, que se meten dentro de la organización y el fabricante cuando te das cuenta ya ha desaparecido, etcétera, ¿no? Y lo más importante es que seamos conscientes del riesgo que tiene para la compañía, ¿no? Porque si no, nunca vamos a poder solucionar el problema. Así que Carmen se lo está pasando de maravilla haciendo todas estas cosas, ¿no? Pues sí, efectivamente, la verdad es que tenemos mucha diversión en el trabajo y mucho que hacer y un poco, como decía Chema, lo que queremos es aprender de las lecciones, aplicar las lecciones aprendidas en el mundo IT para realmente aplicar todos estos conocimientos en el IoT, ¿no? Ahora que tenemos la oportunidad de aplicar seguridad sobre este nuevo paradigma o este nuevo entorno, pues poder hacerlo con todo lo que ya hemos aprendido anteriormente. Como os he comentado, en Telefónica hemos hecho algo bastante innovador que es unir todas las fortalezas de Eleven Pads y de IoT y con esto estamos construyendo unas propuestas de valor con dos productos que nosotros consideramos que son imprescindibles para proteger los dispositivos de IoT con todas las particularidades que tienen, ¿no? Pues que a veces tenemos dispositivos que tienen muy pocos recursos, en algunos casos ni tienen sistema operativo y, bueno, pues todo esto nos arroja una serie de retos. Algunos pueden estar distribuidos en diferentes zonas geográficas, todo este tipo de aspectos. Entonces, os cuento cómo estamos afrontando este tema desde Telefónica. En primer lugar, estamos queriendo aportar sobre las soluciones que ya tenemos de IoT y poner una capa adicional de seguridad, es decir, un valor añadido para asegurarnos que los productos que tenemos ya tienen la seguridad incorporada. Además de esto, y en lo que estamos trabajando más intensamente, es en crear productos específicos de seguridad IoT. Es decir, nos preocupa mucho cómo estar seguros de que el dispositivo está autenticado y, bueno, en este caso estamos hablando de una autenticación mutua, también con la plataforma IoT, por supuesto. En segundo lugar, estamos afrontando el reto de cómo tener visibilidad del comportamiento de los dispositivos, ¿no? Porque una vez que ya lo hemos autenticado, necesitamos saber qué está pasando con el tráfico, a dónde se está conectando, si está teniendo algún tipo de infección, si está formando parte de una botnet, todo este tipo de cosas. Y otro de los retos que estamos afrontando es el detectar si se está conectando algún tipo de servidor malicioso, ¿no? Para descargar algún tipo de malware, en caso de que se conecte a Internet. Entonces, bueno, lo que estamos tratando es de dar una visión end-to-end, que al final es lo complicado, ¿no? Porque en el IoT hay muchísimos... La cadena de valor es muy larga y esto hace muy complicado. Y lo que queremos es dar esta visión completa para que el usuario no se tenga que preocupar de nada y lo hagamos de la forma más transparente posible. Sobre todo esto, por supuesto, también estamos ampliando los productos de Eleven Paths para también proteger los dispositivos IoT. Entonces, digamos que desde muy diferentes prismas estamos aportando soluciones que puedan aportar la seguridad a este nuevo paradigma. Muy bien, yo voy a contar una anécdota y a partir de ahí voy a hacer unas conclusiones, va a ser cortita. Una entrevista que me hicieron y quería una prueba de hacking, ¿no? Haciendo una búsqueda por Shodan y era de tema de IoT, pues encuentro un sistema francés de domótica que tenía, bueno, la capacidad de monitorizar toda una casa, ¿no? Desde puertas, cámaras, calefacción, televisión, llamada de teléfono, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la sorpresa? Es un sistema poco conocido cuando el usuario, que tiene toda su casa súper securizada y súper domotizada, tiene un típico admin-admin, ¿vale? Ahí poco podemos hacer. La conclusión de esto, está muy bien tener a nivel de IoT mucha seguridad, pero hace falta también mucha concienciación porque al final el ataque va a ir al usuario, al típico, el elabón más débil, ¿no? Estamos hartos de escucharlo, pero es que es la realidad. Si nosotros seguimos sin preocuparnos en temas de privacidad o de perder cinco minutos en hacer ciertas configuraciones, al final el sistema se va a romper, por muy seguro que sea, porque los que fallamos somos nosotros. Entonces, yo creo que añadiría las capas, como decía Carmen, capas de seguridad, cuantos más mejor, pero en este caso añadiendo la concienciación y la formación del usuario como algo fundamental a todos los niveles, desde el empresario que tiene una pequeña pyme hasta el CEO de la empresa más grande. Estando de acuerdo con Edu, ojalá fuera la situación la que él describía, la de esa casa domotizada y bien securizada. Yo os invito a echar un vistazo a la ponencia que hicimos desde Dinosec en Rutet el año pasado, si no recuerdo mal, 2018, donde lo que hacíamos era, bueno, pues en Dinosec hemos estado analizando dispositivos de este estilo que antes lo llamábamos dispositivos embebidos, pero ahora lo llamamos IoT, ¿vale? Y básicamente le hemos dado inteligencia o dotado de ciertas capacidades a la mayoría de cacharros que nos rodean. Y ahí hacíamos un análisis de una solución domótica en concreto y la situación era bastante lamentable, ¿vale? Era una solución de un proveedor europeo instalada supuestamente en un millón, más de un millón de clientes y donde planteábamos una metodología análisis donde te centras tanto en el hub central, ¿no?, que suele comunicar al resto de dispositivos, como a típicos controladores o actuadores, ¿no?, los que monitorizan cómo está la situación y los que toman acciones en que cambie el estado físico, ¿no?, de tu entorno, analizando, pues, todos los componentes, ¿no?, integración en la nube, integración de lo que es la parte web de administración y monitorización, la parte con aplicaciones móviles que también te proporcionan, todas las comunicaciones inalámbricas, ¿no?, entre los distintos componentes y en todas ellas vas encontrando problemas. Entonces, creo que he comentado antes que no aprendemos de la historia y se vuelve a repetir. Es decir, todo lo que ya no deberíamos hacer porque durante 20 años hemos aprendido que no deberíamos, como usar, yo qué sé, telnets y FTPs para la gestión de dispositivos cuando tenemos SSHs y HTTPSs, pues, seguimos repitiéndolo. En esta línea es verdad que, y ya con esto acabo, que hay ciertas, ciertos condicionantes, limitaciones de este tipo de dispositivos. Entonces, para que nos hagamos una idea de la importancia que tiene y que va a tener en el futuro, el NIST americano, básicamente, en su parte de criptografía, tiene dos ejercicios ahora mismo en marcha. Uno, la identificación de algoritmos postcuánticos, es decir, que puedan ser robustos ante la llegada de un ordenador cuántico, y el otro es lo que se llama criptografía ligera, es decir, lightweight kick cryptography, que es básicamente la idea de vamos a buscar algoritmos que sean robustos consumiendo pocos recursos para que sea sencillo que estén integrados en este tipo de dispositivos IoT. Muchas gracias. Bueno, como sabéis, el evento vaso de CISO es un rol sobre el que estamos trabajando y queremos seguir comentando sobre su evolución. Me gustaría que hicierais vosotros una breve reflexión de cuál creéis que debería ser esta evolución y si la comunicación entre los distintos equipos a día de hoy sucede no debería escucharse más el CISO tanto por la parte directiva como por la parte técnica. Bueno, yo creo que el rol de CISO ya es un rol muy maduro dentro de las organizaciones y el tema de los investigadores de seguridad o los hackers está muy presente en la vida de un CISO. Ya vemos desde que tienen políticas de bounty o son hacking friendly, como digo yo habitualmente y luego se ha metido directamente con servicios como no solo en la parte de construcción de los servicios o de auditoría sino incluso en los red teams que se han metido como una forma de encontrar todo lo que se va cayendo con investigadores de alto nivel que ya no van buscando el low hanging fruit porque yo creo que tener un red team para que te busquen low hanging fruit es una pérdida de recursos pero yo creo que es muy maduro y que los CISO saben que la relación con los investigadores de seguridad es crucial y yo creo que lo único que si alguien no tiene está de CISO y no tiene una buena relación con la comunidad de investigadores de seguridad pues entonces será un mal CISO y tendrá la vida muy corta. Lo único. Bueno, yo en mi caso tengo la suerte de trabajar en el ILEV en Paz entonces creo que esto la conciencia sobre todos estos temas está bastante madura. Creo que más allá en otros entornos creo que también se está entendiendo cada vez más la figura que representa por qué es importante por qué tenemos que tener muy en cuenta la seguridad y bueno y que la comunicación es imprescindible en todos los sentidos. Entonces bueno creo que afortunadamente se va asentando cada vez más y se va entendiendo mejor la importancia que tiene. El tema de los CISO y la comunicación a nivel técnico yo creo que cuanto más nivel técnico tenga el CISO mucho mejor para la empresa y mucho mejor también para lo que es el equipo el equipo que tiene que resolver los problemas porque al final el bajar a pie de calle te va a hacer te va a hacer mucho bien. Yo que tengo ambos perfiles en este caso lo noto porque eres capaz de entender los problemas que te plantean desde tu equipo técnico hasta alto nivel de hablar con la compañía o incluso con empresas que no tienen concienciación de seguridad y te encuentras CISO que dices bueno es que realmente tú no estás haciendo bien tu trabajo y los tienes que enfocar a decir este es el problema empieza a plantear y a tomar soluciones porque si no se te como decía Chema antes va a venir la cabeza ya en el plato. Yo creo que es importante que es verdad que tradicionalmente antiguamente el CISO la conversación CISO o hacker vamos a llamarla así era más complicada. Yo recuerdo en los comienzos hace 20 años estando en HP cuando teníamos que explicarle al responsable de un entorno que lo que queríamos hacer era un pentest y en qué consistía eso y que era que íbamos a atacarte como un atacante real y decía no, ¿qué me estás contando? Eso a día de hoy ya está asumido la conversación como se comentaba yo creo que ya es muy fluida ya se entiende y digamos una frase que yo utilizaba en el pasado y que si no la habéis aplicado yo creo que es importante que la apliquéis como CISO es pon uno o varios hackers en tu vida básicamente. Bueno, chicos nos estamos quedando sin tiempo por favor un fuerte aplauso y muchísimas gracias por favor aplausos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!